El presidente de Cerealto Siro y la Fundación Grupo Siro, Juan Manuel González Serna, y el presidente de Fundación 11, Miguel Carballeda, han renovado por cuarta vez consecutiva el convenio inserta que suscribieron los años 2011, 2013 y 2017. Juan Manuel González Serna se ha mostrado orgulloso de la colaboración. Nos pusimos a buscar esas 25 personas alrededor de 20 años y pusimos anuncios en los periódicos del diario Valentino y el Norte de Castilla, y recibimos la asombrosa cifra de 1.250 solicitudes, nos dimos cuenta de que no estábamos haciendo nada, pero estábamos descubriendo un mundo que desde entonces, y siempre con vosotros, nos ha llenado de ilusión, nos ha llenado de ganas de hacer más, nos ha llenado de satisfacción, porque lo que hemos aprendido junto a vosotros, de vosotros, y por vuestra culpa, ha sido mucho o no, muchísimo. El presidente de Fundación 11 ha reconocido el gran número de oportunidades que Cerealto Siro ofrece a las personas con y sin discapacidad. Enhorabuena también por esa identificación de Cerealto, porque nos ha gustado mucho y porque nos la imaginamos en un día de primavera, de sol, creciendo, creciendo, dando fruto, produciendo y dando oportunidades. En el caso del Grupo Siro, desde hace tanto tiempo, oportunidades para todas las personas, con y sin discapacidad, en igualdad de condiciones, gracias a vosotros, a vuestro empeño, a vuestro trabajo y a esa obra tan grande, tan alta, que habéis construido. Cerealto Siro y Fundación Grupo Siro seguirán contando con Inserta Empleo, la entidad para la formación y el empleo de Fundación 11, para acompañarles y asesorarles en la integración de personas con discapacidad e impartir formación a medida que les permita desempeñar las labores asignadas. El acuerdo, que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, contempla además la promoción de otras acciones que favorezcan la inserción laboral de personas con discapacidad de forma indirecta, mediante la adquisición de bienes y la contratación de servicios a los centros especiales de empleo. Gracias. Gracias.